Empieza tu proyecto aquí y trae contigo todas tus pasiones, ideas, metas y ganas de estudiar porque en Sagrado comienza la aventura más importante de tu vida. Sagrado te ofrece un concepto académico único, innovador y flexible que te ayudará a alcanzar el éxito académico y profesional. Es una experiencia académica nueva y diferente que te impulsa a desarrollar tu potencial al máximo, a identificar tus fortalezas y a reforzar tus áreas de oportunidad. En Sagrado aprendes haciendo, descubres tu talento para el emprendimiento y puedes crear proyectos de gran impacto para tu comunidad y el mundo. Explora si creas un programa académico basado en lo que te gusta, combina tus pasiones ampliando tus conocimientos. Puedes realizar una segunda concentración o varias concentraciones menores para prepararte para los retos del mundo de hoy. En Sagrado es donde único te gradúas con un portafolio completo, una transcripción curricular, co-curricular y extracurricular. Así, aseguras tu pasaporte al éxito. Además del currículo, Sagrado cuenta con un campus hermoso, vivo, seguro y lleno de historia que provee áreas de estudio y puntos de encuentro, que a su vez propicia la creatividad y la paz que necesitas para concentrarte y estudiar. Descubre y disfruta todos los rincones de Sagrado. Desde su campus hasta los programas académicos y servicios de apoyo disponibles para ti. Un viaje inolvidable te espera. En Sagrado tenemos un lugar para ti. ¡Suscríbete al canal!